Los casos en la provincia de Jilin, en el noreste de China, siguen bajando. Se han registrado cerca de 200 nuevos contagios. Más de 1.000 confirmados en Shanghái, con un récord diario de asintomáticos 23.000. El centro financiero ha iniciado otra ronda de pruebas masivas. Las autoridades locales adaptarán las medidas de control y prevención para cada distrito, basándose en los últimos resultados. La ciudad también ha abierto el mayor hospital temporal para casos asintomáticos y leves, con capacidad para 50.000 pacientes. CGTN en Español